Con todo respeto a la maravillosa afición de Veracruz, que no tiene la culpa, más bien es la primera víctima de esto, en ese momento ya se podían quitar de encima a Veracruz, pensaron, ya descendió, nos quitamos de encima más que Veracruz a Curi, y a lo que sigue, pues no pudieron, no pudieron, y el problema hoy es más grave que entonces, y desafiliar cuando a esos seis meses le cobraste la fianza para que se quedara, ya es un enredo brutal. Beto, tienes a un tipo que amenazó a Edgardo Codesal. Cuando encabezaba los árbitros. Amenazó a periodistas. Sí, de Puebla. Fue vetado un año del estadio y se apareció igual, con declaraciones como las que escuchábamos en este espacio, diciendo que ahora el club no tiene deudas, que luego sí tiene deudas. Puso el equipo a la venta al aire. O sea, a mí me resultan alarmantes toda esta serie de episodios, y se le permitió permanecer. ¿Qué tan grave es la cloaca del fútbol mexicano como para que esto se suscite? Imagínate, algo debe haber. Algo debe haber, y aparte hay una laguna tremenda que yo no entiendo por qué a la federación y al mismo Veracruz se le fue. Este contrato, una cláusula estipula que si el equipo desciende, se anula por completo. El gobierno ya no tendría que pagar absolutamente nada, ni tendría que prestarles el estadio, absolutamente nada. Legalmente, el equipo descendió. Legalmente, el equipo descendió. Legalmente, no tendría que estar jugando en el Pirata Fuente ni hacer uso de las instalaciones. ¿De acuerdo a ese contrato? De acuerdo a ese contrato, porque estipula, en una de las cláusulas, sí, pagó, pero descendió. Legalmente, o sea, ese acuerdo, ese acuerdo. El gobierno se puede amparar que deportivamente el equipo descendió. El equipo deportivamente descendió. No tienen ninguna obligación. Bueno, y de ahí lo que hablábamos de la falta de liquidez para poder pagar a los jugadores. O sea, deportivamente. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque yo creo que nadie los está restringiendo, nadie les está leyendo este tema a ciencia cierta. O sea, hay muchísimas lagunas basadas en la impunidad en este tema. ¿Quién miente? Ahí están las pruebas, no lo sabemos. ¿Te acuerdas rápidamente que Fidel argumentaba que le habían robado el dinero del Mundial? Bueno, te cuento rápido. Sí, por los jugadores que prestó su equipo para ir al Mundial. Bueno, su comisión. Exactamente, tenía tres jugadores peruanos en la Copa del Mundo. Por cada jugador, la FIFA te da 8500 dólares diarios. Una cantidad increíble de dinero. Bueno, con todo lo que se sumó, entre premios y todo, juntó más o menos 470 mil dólares. Cuando fue a cobrarlos, no se los dieron. ¿Por qué? Porque él tiene otra demanda por un incumplimiento del contrato de hace mucho tiempo, desde el 2013. Con un ex-exempleado del club. Perfecto. Bueno, entonces, este ex-exempleado le dijo... Que fueron documentos que este ex-exempleado nos envió a ti y a mí. La federación le dijo, ¿sabes qué? Este, los vamos a meter ahorita y no vas a cobrar. Entonces, FIFA le dice, tu dinero está congelado. El dinero ahí está. Pero no lo puedes cobrar hasta que liquidas, tú liquidas la cantidad por la que se te demanda y en ese momento la FIFA te entrega tus 500 mil dólares por tus premios. Obviamente, esto es una cuarta parte de lo que tiene demandado. Entonces, nada, le robo a nadie, el dinero está ahí, pero es que tienes otro tema. O sea, y rápido, se le viene otro tema, ¿eh? El Franco Pepino, un jugador, ganó también una demanda ante el TAS, ante FIFA, y parece que le van a tener que pagar 900 mil dólares. Ay, ay, ay. O sea, haciendo cuentas, para quedarse en primera división, el siguiente torneo, necesitas algo más o menos como 40 millones de dólares entre nuevos jugadores, nuevos contratos. O sea, creo que lo mejor que puedes hacer es vender al equipo de energía. Oye, lo que es una realidad.